Con el objetivo de prevenir mayores accidentes dentro del bulevar metropolitano, autoridades de seguridad vial buscarán intensificar el operativo alcolímetro. Estamos intensificando los operativos alcolímetros. ¿Con cuál objetivo? Primero, evitar hechos de tránsito y que esto se traduzca en salvar vidas. A manera de ejemplo, les paso un dato. En el bulevar metropolitano, en lo que va del año de enero a junio, tenemos la cifra de 161 accidentes en el bulevar metropolitano, con 51 personas lesionadas y 4 fallecidos. De ahora en adelante, el operativo se implementará no solo los fines de semana y en horarios específicos, sino que los lugares, horas y días cambiarán constantemente. Esto debido a los diversos grupos que existen en redes sociales, en los que se alerta sobre la presencia e instalación de filtros de revisión de los elementos de tránsito. Es decir, antes aplicamos el operativo alcolímetro viernes y sábado, entonces ya tenían ubicados los lugares y hasta el horario. Entonces ahorita los horarios cambian, los lugares cambian y los días cambian. Entonces, aún y cuando tengan estos medios tecnológicos de poder avisarse, pues los vamos a sorprender, porque al final de cuentas, antes sabían que viernes y sábado seguramente había alcolímetro, ahorita estamos diciendo desde el lunes, mañana, tarde y noche y madrugada, de tal manera de poder estar en cualquier horario presente y que se capitalice estos operativos y este fortalecimiento en resultados. El director de seguridad vial agregó además que dichos operativos se enfocarán también en recordar a la población las medidas preventivas al momento de conducir un vehículo, tales como el uso del cinturón de seguridad. Una de las principales acciones que pretendemos implementar es que en estos operativos alcolímetros también sean de prevención, prevención hacia el ciudadano para que conozcan su reglamento, en qué sentido. No solamente se toma en cuenta y se revisa que la persona vaya ingiriendo bebidas alcohólicas, sino que también lleven su cinturón puesto y si no lo llevan se les invita de manera preventiva. No lleven menores en el asiento de copiloto, que no estén permitidos con la estatura de 1.45 como lo establece el reglamento o que sean mayores de 10 años. También se les está invitando a que no vayan utilizando los celulares, ya sea llamadas o ir texteando. Recordó que el objetivo principal de dichos operativos es buscar la prevención de accidentes, por lo que invitó a la población a conocer de mejor manera el reglamento de la Ley General de Tránsito. Pero es importante aclarar que en estos operativos estamos buscando mucho la prevención, siempre la prevención. Se les está invitando para que el ciudadano conozca sus obligaciones, derechos y sanciones conforme al reglamento general de la Ley de Tránsito. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Cesar Noticias, Franco Elizondo Márquez.